Hoy voy a preparar tortitas de papa y queso con jamón yor necesitamos 4 patatas, ya las tengo lavadas aproximadamente del mismo tamaño todas y como medio kilo de patatas luego un trocito de cebolla troceada, jamón de yor queso mozzarella y aquí tengo un poco también de grana padano un huevo sal, un poco de pan rallado si hiciera falta y aceite de girasol comenzamos cociendo las patatas, las ponemos cubiertas de agua fría y les añadimos un poco de sal y las vamos a tener cociendo hasta que estén blanditas les clavaremos un cuchillo y si entra con facilidad ya las tendremos cocidas ya llevan media hora cociendo las patatas y ya las tenemos porque veis, cojo un cuchillo, se lo clavo y entra con total facilidad entonces ahora las vamos a sacar y las vamos a dejar enfriar una vez tenemos casi frías ya las patatas, pues lo que vamos a hacer es pelarlas entonces, nada, se pelan facilísimas y bueno, pues ya la tenemos y así vamos a pelar las otras tres bueno, una vez peladas ya las patatas lo que voy a hacer es cortarlas así un poco más pequeñas porque ahora lo que tenemos es que chafarlas veis, están tan blanditas y tan cocidas que no cuesta nada y ahora bien con un tenedor, pues las podemos ir chafando le añadimos sal no en exceso porque como luego lleva los quesos pues luego ya lo probaremos al final por si hay que rectificar pero bueno, una poca sí que le hace falta porque no tiene nada de sal a patata muy bien bueno, en una cazolita he puesto un poco de agua y voy a escaldar la cebolla esto es opcional pero a mí me gusta hacerlo porque se le quita el picor y la fuerza a la cebolla así que simplemente unos segundos y la sacamos suficiente con esto ya le hemos quitado la fuerza sigue quedando crujiente bueno, hemos añadido a la patata el jamón de york troceado le añadimos un huevo le vamos a añadir mozzarella y grana padano esto al gusto de cada uno y le añadimos la cebolla y mezclamos probaremos un poquito por si le faltase sal podéis añadirle pimienta molida podéis añadirle perejil podéis rectificarlo como os guste a vosotros pero bueno, esta es una idea le voy a añadir solo un poquito de pan rallado para que la masa tenga un poco más de consistencia y ahora comenzamos a hacer las tortitas me voy a mojar un poquito con agua las manos cogemos una porción hacemos una bola lo primero y las voy a ir dejando en un plato luego una vez que tenga todas las bolas hechas formaré las tortitas pero primero voy a hacer las bolas bueno, pues ahora vamos cogiendo bolitas y las vamos aplastando y dándoles la forma veis que que bonitas pues vamos a hacer así todas estas son todas las tortitas que nos han salido y ahora vamos ya a freírlas bueno, pues ahora que vamos a freír ya las tortitas lo que vamos a hacer es pasarlas un poco por harina y a continuación las vamos a freír en aceite calentico dorándolas por los dos lados bueno, he puesto aceitico en la sartén y ahora que está caliente vamos a poner ya las tortitas y cuando se doren por la parte de abajo les daremos la vuelta para que se doren por arriba bueno, ya vemos que se va dorando por la parte de abajo así que le damos la vuelta veis que bonitas van quedando bueno, pues ya las tengo doradas por los dos lados así que ahora las sacamos y las ponemos sobre papel absorbente bueno, pues aquí presentamos ya las tortitas de papa y queso con jamón de york y aquí salsa rosa para acompañarla así que que no se nos enfríen y a comer y aquí Gracias por ver el video.